Yo, ya, 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 RL, ya, Lobo, en los controles, 2020, va Quiero motivación, pero quiero, quiero, quiero inclinación De tu cuerpo tan caliente, mira como lo domino, se pone tan fascinante, mira como yo termino, va Tengo todo lo que te gusta, dale, ven, si no te sientes a gusto, yo ya sé qué responder Me comporto como tal, pero quiero que tú haces bien, yo le pongo comprensor y tú le pones el delay Quiero pensar que tu mente es enorme, que tienes atajos y algo escondes Apareciendo en la revista Forbes, tranquilo, amigo, no soy tan noble Colaborando con alguien es suficiente, quiero seguir cantando hasta que llegue mi muerte Escucharé mi nombre, suena referente, viajando con mi disco como Bloel y RL Entro yo, te calmo, vámonos Duro dándole como siempre, sabes todo se siente A veces siento que todo lo hago de tal manera Que siento que tus caderas me gustan como se menea Y dale suave, dale lento, ándale mi nena Que nos vamos lejos a conocer una nueva era Siente tu ritmo, yo soy tu himno Mira como yo, te lo explico La manera en que te mueves lo actito Me hace perder el control y me activo Miro, te miro y me activo Sabes que eres esa droga, soy adicto Quiero tus besos a limoncito Que me hacen besarte, amorcito Lle, llau, 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 llau Ángel, please Yo LRL En mi disco, en el chido Thank you